Piensen en esto. Les estoy mostrando una imagen congelada de un video de los muchos que hay. Del reportaje que se hizo sobre la marcha en la que muy cercano a los 4 millones de personas marcharon junto con este gato gigante. Y pues la prensa no muestra a ningún gato gigante. Solamente yo que dejo que mis gatos sean tan consentidos que se pongan enfrente de mi pantalla cuando estoy haciendo un video de extrema seriedad. Los gatos gigantes atacan.